¡Hola damas y caballeros y bienvenidos al canal de Yostigonzo! Una vez más, tras mucho tiempo sin subir vídeo de vídeo que estaba en el musical de Peter Pan Podéis ver el vlog Es el anterior vídeo que he subido al canal Si os apetece y haré otros en las próximas representaciones Que aún quedan dos Una será el 1 de marzo Y la siguiente será el 14 de marzo De hecho aún quedan entradas para el 1 de marzo Así que si alguno quiera que visite la página web de Burlada Así como se dice Burlada Claro, tiene que ser de España y estar cerca de Navarra, lógicamente Pero bueno Se puede venir ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos contra el líder de Gymnasio Y como estoy muy, pero que muy loco Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Sabéis lo que voy a hacer ¡Hola! Soy Débora La mejor ropa-dragona del mundo Soy tan fuerte que hasta puedo derrotar al alto mando de la liga Pokémon ¡A eso lo beberemos! ¡Nene! 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 ¡Estamos jovidos! ¡Jaja! Vale, Bronsor ¿Inicio lento? Ah, pues si tiene inicio lento puedo cambiar a RobyPenix Un chico Ahm... ¡Danta espada! ¡Ay! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Danta espada no! ¡Onda Ignea! ¡Onda Ignea! ¡Onda Ignea! ¡Pues pinche huevón nomás! ¡Onda Ignea! ¿Qué que he querido hacer? ¡Danta espada para luego hacer Invite a Igneo! Pero luego me he acordado de que Invite a Igneo Como que no aprendíamos O sea, ahí entonces pues como ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pues eso ¿Entiendes? ¡Rey Fenix! ¡Sube al nivel 30! ¡Está bien! Ah, Relicant Relicant ¿No tenemos a nadie como de ataque de tipo? De tipo a planta eléctrico Eléctrico tenemos planta Pero no... ¡No! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Rapifurts! ¡Sálvanos! ¡Por Dios! ¡Uy, saldicante! A ver, tiene poco... Poco al potencia No pasa nada No pasa nada Ya lo estamos diciendo No pasa nada Oh, 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 oh Tiene que estar basado alto Tiene que estar basado alto Pero tenemos mi parpoción Así que tampoco pasa nada ¡Ah, ah, 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 ah De acuerdo Bien Vamos a echarle una amnesia Porque todos los ataques que me está haciendo Son especiales Y la amnesia, la amnesia Pues es potencia Es potencia Me gusta mucho Vale, y al desarrollar no me va a gustar tanto Sinceramente Vale, vale, vale Rapid Hurts Sube al nivel 37 Esto está bien, está bien De momento vamos bastante, bastante bien Vamos muy bien, joder ¡Ay! Si es que vamos a ver Los niveles pueden tenerlos muy altos Pero como tenga Pokémon de mierda Vale, Primip Primip Pues está bien el Primip De no ser porque tenemos a ¡Ah! Rapid Hurts Tiene ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, de, de! Pues ha sido fácil, ¿eh? Todo lo que cabe ha sido fácil Ay, su puta madre Vale, vale Todavía no nos dan la de media Tenemos que ir a no sé qué sitio A hacer no sé qué cosa Con no sé quién Como veis Soy súper concreto De acuerdo Eh, pues tenemos ocho puntos evolutivos Así a lo tonto Ocho punticos evolutivos ¿Qué os parece? Bien, ¿eh? Pues eso ¡Hala! Hay que cascarla Ocho puntos Ocho, ocho Ocho Nada más que menos Que de ocho A ver Vamos a coger unas cuantas Superpulsiones Cuando es así Está bien Está bien Tenemos diez superpulsiones Y unas cinco Seis Siete Ocho Unas siete superpulsiones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede decir? Sí, está bastante bien Bien Ya, nigga Seguimos 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 Bien Ah ¿Y qué os puedo contar? ¿Qué os puedo contar? Pues Pues Que me lo pasé muy bien Porque era Garfio En el musical de Peter Paz Y era muy divertido Porque además Es que era súper guay Porque Al acabar la obra Con una canción final Así en plan Apoteósica Salimos En plan A A recibir a los niños Y así Y se me acercaban niños Y eran súper monos Porque todos querían Me miraban así como Wow Wow Es Garfio Es Garfio No sé qué Y querían hacerse todos Una fotito conmigo Y era Era súper chulo Y bueno Aún así Había algún Niñejo de puta Que me intentaba Quitar el Garfio Pero Pero por lo general Eran todos muy 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 mágenes Y Incluso había algunos Que solamente querían verme De cerca Les decían a los padres Que les ibasen a verme Pero solamente querían verme Porque se acojonaban Cuando querían sacar Cuando Les decía De sacarse una foto Conmigo Qué mágicos Ay qué monos En fin Volvamos a lo que nos Mágenes Ahí Tiene demasiada defensa Píquico Deberíamos empezar A subir el nivel A estos Vamos a darle A Vamos a darle El Repartir Experiencia Estoy empezando A pensar Que no fue tan buena idea Coger a Usain Pero es que hay Los feelings Del anterior Ranch es lo que Venga Sur 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 La cueita En serio Es como que De tipo Luchando Vale Ya va Ya va No, no, no Ya no puedo capturar aquí Ay, el puto torbellino ¿Dónde se conseguía La M.O. torbellino? ¿La tengo ya? Sí, la tengo ya Ay, su puta madre Ay, su puta madre Ay, su puta madre Pues, 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 pues Voy a salir Creo que había Aquí ya estaba El que quitaba movimiento Igual puedo Igual puedo escaparme Ah, ¿dónde está? Estoy seguro Hay que coger Vale, vale Cago en la leche, puta Ah Otro Pues, pues, pues No voy a Ganar los gastos RPPs En un puto Macuita Así que Vale, por ahí No puedo ir Genial Pues aquí estamos Vamos a aprovechar Y vamos a Vamos a Hacer un poquito De putos Experience Experience Points Motherfagon Ah, sí, sí Ha servido el nivel Está bien Deo Deslumbrar La madre Que lo parió Wismore Miloteo Miloteo Me gusta Me gusta Y recuperamos ¿Cuántos puntos de recuperación Teníamos? Creo que teníamos Dos O uno Ya Ya me pierdo En los números Que teníamos Así que No puedo asegurarlo Pero Pero Sí, sí, sí Yo creo que teníamos Por ahí A ver A ver Cómo Feimos la cosa Feimos la cosa Tranquilamente Vamos a ver Que todo salga Como queremos Que salga En teoría Podría Ir a por Espera ¿Qué Pokémon de los míos Pueden aprender Torpellino? ¡Gala! ¡Tenida! Torpellino Vamos a ver Rapid Hurts Y Delta O sea que Vale Hemos hecho el imbécil Porque uno de los dos Tiene que aprenderlo Porque nosotros No podemos Vamos a hacer Lo que aprenda Lo va a aprender Delta Y cuando salgamos Ay no Cuando salgamos No porque creo que Tenemos que utilizarlo Ay su puta madre Dios Torrellino De acuerdo Pues volvemos abajo Mira que bien Ay Supremo Superior Quiero ser Superior Cortando Por Orión No intentéis Identificar la canción Porque no lo vais a lograr Ay Torrellino Que esto molaba más En la segunda generación Original Porque me acuerdo Que desaparecía el torpellino Era como Fuá Ya no hay torpellino Porque yo Tengo el poder Vale Venga ¿Qué son los Pokémon Para mí? Eh Siervos ¿Qué te ayuda a vencer combate? La estrategia Vale Débil fuerte Con cualquiera Con cualquiera Porque soy Super hippie Y super tal Afecto Vale Ah pues ya ha pasado La prueba Solamente Había que ser Super hippie Y decir Afecto Paz Vamos Afecto 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 Ya me da la medalla Bien Chavales Tenemos ya Todas las medallas Terrible Amugal Tenemos Todas las medallas Lo cual Significa que Sabéis Sabéis Lo que toca ¿No? Jejeje 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 Hay 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 un Hay un Hay un hombre Random El tío Oto Si Vamos a sacarnos Una foto Y aquí Con abuelo Jeje Con todo el Rayquaza detrás Su puta madre Vale Y como había Un objeto Aquí Vamos a ir aquí Un momento Max Pepe Está bien Está bien Está bien Y creo que voy a utilizar Un repelente Para salir de la prueba Porque si no puede ser Muy toca pelota Así que vamos A regresar Ahora adelante Nice 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 Y ahora todo es una Agradable travesía A través de la cueva Llena de dragones En teoría Lo cual es cierto Porque hay un gabai Pero Me suena la historia De que nos daban Un Un ratini Con velocidad extrema O no sé qué En ese templo Pero no me acuerdo Ni en qué momento Ni en nada ¡Hombre! Regalo MT 50 Pulso dragón Como sea pulso dragón Rayquaza se la goza Pero se la goza Pero no va a ser pulso dragón Vamos a ver Qué clase de puta mierda Nos han dado Patada giro Patada giro En serio La pueden aprender Unos cuantos Seguramente se la acaba Enseñando a Ruby Phoenix Por ser Stab Pero Ay lástima 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 ¿Y ahora qué quieres? Pesado Creo que hay que pasarse Nos da la Master Ball Y no sé si ya Podemos ir Por fin A Coño Al A por Jojo Me cortando por Orión Pero esperad un momento Que es que no sé cuánto tardar Bueno Tenemos 4 o 5 minutos Así que Vamos a ver Vamos a ver Dónde podemos volar Ah no Espera Vale Vamos a Le vamos a quitar el Creo que era Estal Se le quita movimientos Sí Y vamos a quitarle La abuela Sí, sí, sí Sí Vale ¿Qué? ¿Ah? Ah Movimiento definitivo Vale Vamos a ver Dragones ¿No? Este será uno de los ataques Ah, vale Sí, esto es para los ataques iniciales Bueno ¿Y quién? Oh, Dios Este Ya, por fin Ya está Ya está Ya está Ya está Se ha volado No me cago en la madre Que no surgió Mil veces Torbellino Torbellino Y ya Aprenderá otro De momento Lo que vamos a hacer es Aprovechando estos Dos últimos minutos Que nos quedan Vamos a ir a ver Ah, si Podemos hacer Alguna Capturación O no Del Del Ho-Ho-Hos Ho-Hos Paz-Paz Sí, sí Tenemos suerte De que el Ho-Ho Sea un Pokémon Que Cuyo tipo No hayamos Capturado Pero para eso Necesitamos Primero La Master Ball Porque seguramente Será de un nivel O hasta el interior Ya, que pesada Eres, Nina Vale Guay Gracias Tira Pesao Bien, chicas Qué mono Chicas, quimón Venga Purtias Ya te lo lanzo Esos que quieren Oh, sí Quieren miembro Oh, sí Quieren un nuevo miembro Y no me refiero a mí mismo En mi totalidad Ah Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Mal va Es que tengo curiosidad A ver si es de Ho-Ho Y o no Es de Ho-Ho Es de Ho-Ho Lo vamos a tener que dejar Ay, no Al malvado Se me ha ido a la perola Al aire Vuela Pajarizo Vuela Vigal No Iris Ahí está Al teatro de danza Lincoln No estaría de acuerdo Jiji La ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca consigo ganar No se trata de chicas Cuales que era Oh Ah O sea, lo que quieren Es enfrentarse a mí Sí Ah 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 Aparece Ay, su puta madre Que empiezan ya Bueno, bueno Pues habrá que derrotarle Es que Repetir Pues toma Cometa Draco Toma el porculo A cascarla ¿Por qué? ¿Por qué? Todas estas seguidas Van a ser De acuerdo Ya que son pesadas Las nenas estas Siguiente Siguiente Vamos a ver En teoría Estas Aquí están Todas las Todas las nenas A las que has ido Rescatando Barra Ayudando Barra Colaborando con ellas A lo largo De todo El gameplay Y pues Hay que derrotarlas Para poder llegar a Ho, 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 ho Ho, ho, ho Y este Vamos a No, no, no Vale Pues otro Cometa Draco Y Finitamos Ay, cómo funciona De bien Viene el Cometa Draco Nomás Soy la última Viene el subterráneo Y bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla ¡La subputa madre! Nene 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 ¿Sale tipo hielo? ¡Ah! ¡Ay, su! 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 Sí, eso, sí Perfecto ¡Ay, Dios! ¡Por, Dios! ¡Qué puto susto! ¡Un puto giletín! ¡Ey, qué pasa! ¡Ay, Dios! ¡Hala! Pues está ho-ho Y lo veremos en la siguiente parte Besitos, besitos ¡Adiós! ¡Adiós!